El suboficial de la policía, Dígber Bergaray Luján, fue brutalmente asesinado por cuatro sujetos que intentaron robarle su camioneta en comas. Había un tipo afuera y estaban forzajeando. Con el conductor. Con el conductor estaban forzajeando. Entonces, al forzajear, parece que ha puesto resistencia. Entonces veo que el pata que estaba afuera, saca un arma de acá. Saca y le dispara. El conductor estaba sentado, le dispara uno y dos veces y sale corriendo hacia acá. Casi una semana después, con ayuda de las cámaras de seguridad, se logró identificar y capturar a estos delincuentes en diferentes puntos de Lima Norte. Luego de la ubicación de los asesinos que se hacían llamar los sanguinarios del cono norte, agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, llegaron hasta la cuadra 9 de la avenida Belaúnda en Comas para la reconstrucción de los hechos. Con apoyo del Ministerio Público y un gran contingente policial, se trasladó a dos de los implicados, uno de ellos, Brian Acosta Bordón, quien sería el autor material del sanguinario hecho. Una vez en la zona, Acosta Bordón narró detalladamente la manera en que abordaron al suboficial, quien se encontraba en su camioneta de placa BQU 809, hasta el momento en que le propina los tres balazos que terminan haciéndolo caer en la verma central de la avenida, causándole la muerte. Hasta el lugar llegaron los familiares del efectivo policial, quienes con pancartas en manos y lágrimas en los ojos, exigieron justicia para este valeroso suboficial. Que la justicia por mi hijo, que la justicia, porque él ha dejado una familia. Necesito una camioneta perpetua para esos malditos. Pido a la Fiscalía, a los abogados, que la justicia, porque esas personas van a seguir lo mismo, destruyendo a la familia. Vergaray Luján se desempeñaba como suboficial técnico de segunda en la División de Crimen Organizado de la DIRINCRI y hoy deja una familia que exige la máxima pena para los asesinos.